vamos a ver qué onda a ver qué a ver qué pasa se ve se ve que hay un chingo de raza se ve lleno o qué sí sí a ver que a ver cómo se pone el ambiente ahí se ve se ve un chingo de raza o sí ponte para allá parquete para allá porque ahí está el escenario cómo ves si te parqueas hasta aquí güey no crees que tapemos y ahí viene la security mi amiga si quieres déjame abajo y le platique y le digo dónde no allá ya no se va a poder güey allá yo no no allá allá está la gente tiene que ser aquí tiene que ser yo pienso que tiene que ser Andro ven siéntate allá de qué lado déjate la pregunta no no es que no no más mira mejor a caira no aquí sí atrás del escenario por aquí ya nos bajamos y entramos nosotros ahí mente no esta vez canario no más allá fíjate atrás que no vayamos a chocar le pido a la verga dale dale el pancho ya se la pasa muy enojado aquí atrás de la pantalla era aquí aquí métete dale 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 con cuidadito con cuidadito con cuidadito dale 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 ahora sí quebrele aquí a la derecha vamos aquí vamos a esperar a ver qué onda vamos a bajarnos nomás poquito para ver cómo gente aquí no pez pancho acá donde te dije sí sí allá está la gente nosotros queremos estar aquí aquí atrás mero del escenario aquí porque allá por muchas razones aquí aquí mero atrasito allí eso eso tan solito aquí mero es que allá la gente allá anda tristeando y todo dice que le tapamos y se le cayó la cámara y no puede grabar mente vamos a bajarnos poquito aquí como retoma bájense fíjense vamos a ver qué onda vamos a ver el movimiento esto es el viejo hola viejo como andamos super y usted bájense venga vente vamos a saludar a la gente y a ver cómo cómo está el ambiente bien 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 aquí esperándolo vamos a saludarle José aquí andamos todo bien o qué todo bien todo bien cómo está ahí vamos aquí vamos llegando queremos ver cómo está el movimiento A ver, vente, va que chico. ¿Hay racita ya? Más o menos. O hay mucha o poquita. Como... Un poquito más de medio. ¿Racita? O sea, casi se está llenando poco a poco. Aquí pues, nos tomamos la... ¿Cómo se dice? De grabarte. Y Carlita, ¿dónde estás? ¿Eh? Van a México. ¡14 años! ¿Llegó? Sí, traigo. ¿Este es el que se va a encargar de las gorras? ¿Puedes llamármelo ahí o qué? Ahí preguntan. Él es el mero capi ahorita el que se encarga. A ver, vamos a ver para acá cómo está el movimiento. Ya está. Un poquito más. 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 De verdad, mucho gusto de verte de acá. No, pues aquí andamos. ¿Vas llegando o ya? Sí, sí, gracias que llegué. Espérame, mira cómo se ve el gente. Ya la era. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué pasó? Sí. Sí, bien, bien. Así va. ¿Están bien? Sí. ¿Están bien? Sí. Pa' que te vaya bien ahí, Víci. Sí. Como tal. Redumpeza el pinche quipón que pusieron. Mira los toros. Hola, Torito. pobrecito vamos a dejarlo ahí descansar a gusto yo ya quiero llegar allá y subir a tocar no nos vayan el Pancho ya anda haciendo negocio ya va a vender gorras y caminas desde las dos lo estamos esperando desde las dos? no, aquí estamos ya listos ya está el Gettyar allá esperando ya está la raza por ahí tengo unas unas preguntas de las de atrás ¿ahora te vas a hacer? claro de que los amigos no quieren mucho ahí vamos a ponerla ahora la hacemos vamos a bailar o qué? ¿ahora está Freddy por ahí? ahí anda ¿de qué lado? no trae de Darío no trae cachuchas de Darío no trae cachuchas de Darío de cual de Darío? este es de mero muera me dijo no si no es desgrata me lo deje yo traigo las que voy a regalar allá ahorita guardadas para el público si tienes que estar allá yo voy a estar allá voy a estar ahí una semana hay un sonido ahora si para que corre para que recumbe bonito hay unas pruebas yo quiero meterme para allá para enseñar al público pero vamos a esperarnos hasta que subamos ahorita nosotros se ve bien, se ve jugando el movimiento a ver la rima ven ahí viene el camarada se levantamos ya se estén bajando no 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 lo y nosotros los dejamos y nosotros nos vemos en otro vídeo más vamos a acomodar todo para no andar a las carreras y echarle ganas cuídense mucho y Dios los bendiga ¡Chau!